Se avecina una gran discusión y un gran debate a nivel global, porque las sociedades están llegando a límites y siendo arrastradas situaciones donde finalmente, y esperemos que no sea el caso nuestro, reaccionan de alguna manera que muchas veces no entendemos y que es finalmente el siempre querer buscar caminos por donde salir de la situación en que el neoliberalismo ha puesto a la sociedad. Por eso creo que nuestra tarea no es ni enojarnos, ni quejarnos, sino organizarnos y ayudar a organizar al conjunto de la sociedad en frentes sociales de salud, de educación, universitarios, laborales, comerciales, de pequeños y mayores productores, para que podamos, no ya volver, como decía alguien allí, una persona, ni siquiera un sector político, para que pueda volver un país que incluía y que incluyó a millones hasta el último día de su gestión.